Presentada la nueva camiseta del Real Madrid para la 2022-23. El club regresa a los orígenes con una primera equipación blanca, con rayas moradas en los hombros y la publicidad en letras de color negro. Dos meses después de ser filtrada por el portal especializado Footy Headline, el Real Madrid oficializó este lunes la nueva equipación del Real Madrid para la temporada 2022-23 de la mano de leyendas, aparecen Raúl, Iker Casillas y Roberto Carlos, jugadores actuales de las primeras plantillas de fútbol tanto masculino, están Benzeme y Alaba. Como femenino, Kenti Robles, así como de dos jugadores de las categorías inferiores, uno de ellos es Enzo Alves, hijo de Marcelo. Inspirada en el legado del club, la camiseta luce el icónico blanco y el escudo del Real Madrid, junto con detalles morados, para celebrar el pasado, el presente y el futuro, ya que el club celebra su 120 aniversario. Es una combinación de blanco, morado y negro. El símbolo de la marca, una fina línea del cuello y la publicidad de Fly Emerits visten de negro. El morado queda para las tres rayas horizontales de los hombros y otra fina línea del cuello, otra novedad. Como últimos detalles, el escudo será bordado y el cuello incluirá botones. La Elástica honra el pasado mientras celebra el espíritu de grandeza que ha unido a los jugadores, los aficionados y al club en los últimos 120 años. La rica historia del club también se conmemora con un símbolo único impreso dentro del cuello, ya que el Real Madrid continúa dando vida a momentos imposibles y haciendo historia con grandeza. Se ha hecho con materiales reciclados y también cuenta con la tecnología EAD de Adidas. RDY KEPKUL, que está diseñado para mantener a los jugadores sintiéndose frescos, secos y seguros durante el partido. Esta nueva camiseta está a la venta ya a través de adidas.com, tiendas adidas seleccionadas y tiendas del club y online del Real Madrid. La nueva camiseta blanca para la temporada 2022-23 ya está aquí.